la dos forma de cómo resetear mi sistema rojo para poder instalar o activar nuestro nuestro televisor o nuestra cajita con sistema hola mi gente youtube sean bienvenidos a su canal de dani eléctronica y más le damos la bienvenida a todos los suscriptores de esta semana muchas gracias por suscribirse en esta ocasión como pueden ver tenemos un televisor con sistema rojo no importa la marca puede ser acá o una cajita con sistema rock y seguir los pasos de las dos formas de cómo resetear mi sistema rojo en esta ocasión como pueden ver ya el televisor subió nuestro televisor con sistemas rojos fíjense entonces para resetear de fábrica a través del menú del usuario lo que vamos a hacer es fíjense bien vamos a bajar aquí donde dice configuración con el control aquí hacia abajo luego le damos hacia la derecha fíjense luego bajamos acá a sistema en sistema bajamos donde dice configuración avanzada le damos hacia la derecha luego le damos de nuevo hacia la derecha y bajamos a donde dice aquí restablecer de fábrica fíjense acá este código 2649 fíjense cuando salga y entra de nuevo a restablecer de fábrica fíjense que me cambio el código 8480 voy a salir de nuevo voy a entrar de nuevo hacia la derecha fíjense 1264 salgo y entro o sea que cada vez que yo vaya a resetear mi televisor con sistema rojo o mi cajita con sistema rojo y entro a restablecer de fábrica me va a poner un código diferente fíjense ahora puso 6670 le doy de nuevo ahora pone 95 16 entonces vamos a poner ese código 95 16 entonces le doy ok fíjense que se subrayó de una vez le doy aquí ok dice que iniciar el restablecimiento de fábrica le doy ok fíjense que ahí está restableciendo totalmente para quedar totalmente en cero nuestro televisor con sistema rojo beso ahí está totalmente de fábrica fíjense ok el uso doméstico ok ahí me pide lo que es la conexión a wifi le doy ok voy a conectar automáticamente él me va a ser conectó sé que estaba verificando el software a ver si hay alguna actualización nueva encontró una actualización nueva fíjense actualizando lo que es software en este proceso no podemos desconectar el equipo ni apagarlo porque se nos puede dañar lo que es la tarjeta debe tener mucho cuidado en este proceso mucha gente se desespera muchas personas se desesperan y comenzó entonces reiniciar de nuevo el equipo va a subir de nuevo ok mi gente entonces lo que vamos a hacer en el segundo reseteo en caso de que no le suba el sistema y usted quiera hacerlo directamente en el televisor lo que vamos a hacer es vamos a ir atrás fíjense bien la mayoría de televisores los sistemas rojo y cajitas tienen lo que es un botón de resete directo en la tarjeta en la tarjeta en este modelo está en este en este fin abajo pero mucho modelo que lo tienen arriba o en el medio así que vamos a verificar tiene abajo dice reset la cajita también los sistemas rojo lo tienen vamos a darle el televisor y fíjense como el televisor se va a reseptear vamos a dejarlo darle fíjense y ahí vemos dejamos presionado unos segundos lo que es el push botón y ahí tenemos ya no lo tenemos vamos a dejarlo darle fíjense bien y ahí vemos dejamos presionado unos segundos lo que es el push botón y ahí tenemos ya nuestro televisor también reseteado en caso de que no pueda hacerlo a través del servicio el revisor reseteado a través del botón de reset ok mi gente en este momento nos pide para poder instalar lo que son todas las aplicaciones nos pide lo que es el correo electrónico registrado en la página de rojo para poder instalar o activar nuestro nuestro televisor o nuestra cajita con sistema rojo en este momento vamos a entrar el correo que estoy utilizando en este momento le damos aquí ok y ponemos el correo que usted tiene registrado fíjense bien que tiene registrado en la página rojo para que le pueda funcionar si no está registrado no le va a funcionar porque tienen que mandar un código al correo para poder activar su cajita o su televisor con sistema rojo en esta ocasión le damos aquí a continuar le puse el correo le damos continuar entonces dice se ha enviado el enlace fíjense bien se ha enviado un enlace de activación a tu cuenta de correo que ya está registrada en sistema rojo aquí ya yo tengo lo que es mi celular con mi correo me dice aquí vamos a darle acá ya llegó el correo piense bien de aquí voy a continuar piense bien aquí le doy a skip piense bien le doy ok le doy no voy a poner el cable ahora tengo que subrayar todo esto fíjense todas las aplicaciones que quiero que se instalen en mi sistema rojo tengo que subrayarlas a todas desde todas las aplicaciones que va a instalar desde la página rojo son aplicaciones nada más vamos a darle aquí ok vamos a darle aquí a continuar fíjense podemos también agregar todo esto fíjense bien vamos a seguir agregando entonces le damos aquí donde dice continuar fíjense automáticamente el televisor fíjense ya comienza a instalar son todas las aplicaciones directamente desde la página de rojo si hay que vamos 28 de 209 30 fíjense va subiendo de esta manera podemos nosotros activar nuestro televisor o cajitas rojo no importa la marca solamente debemos tener en cuenta que sea sistema rojo y va por 67 de 200 70 80 instalando lo que son todas las aplicaciones así que si su televisor no tiene algunas aplicaciones como netflix y hbo todas estas aplicaciones que han salido en estos últimos años entonces usted tiene que actualizar resetear y actualizar su televisor para que puedan entonces salir las aplicaciones fíjense bien 200 209 y ha agregado todas las aplicaciones fíjense bien y conectemos el dispositivo vamos a la siguiente vamos a darle más tarde totalmente reseteado get you streaming get to know your new roku tv in about a minute and that's it happy streaming ahí nos presentó lo que es el demo de cómo empezar en nuestro televisor el sistema roku de mi gente ahí terminó piense bien como ya la mayoría aplicaciones perfectamente tenemos ya todas las aplicaciones así que mi gente de esta manera podemos activar de esta manera podemos respetar las dos formas de resetear nuestro televisor nuestra cajita con sistema rojo así que mi gente caso resuelto resuelto veremos 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 en la próxima en la bruxa caso resuelto resuelto veremos veremos en la bruxa en la bruxa en la bruxa en la bruxa uve en la bruxa en la bruxa en la bruxa